Hola, ¿qué tal? Soy Annalilia Mendoza y hoy regreso a la que desde hacía algunos años ya había sido mi casa, el portal de NSS Oaxaca, un portal de noticias. Hoy estoy invitada a colaborar en el programa Socialmente Cosmopolitan y tengo el honor de que apadrine este segmento el cineasta mexicano originario de Hidalgo, Moisés Pérez. Vamos a darle la bienvenida. Moisés, bienvenido a nuestro programa. Es para mí un placer estar con ustedes y la verdad que les deseo mucho éxito en esta nueva aventura y me parece que es un magnífico programa. Pues teniéndote como padrino, yo creo que va esto, esto obviamente es de buena suerte, es la patada de suerte para nosotros. Bienvenido nuevamente y te tenemos ahorita como ganador del Oaxaca Film Festival, que se realizó en Oaxaca hace corto tiempo. Tú te llevaste el primer lugar a lo que llaman guión de cortometraje mexicano. ¿Con qué te presentas? ¿Con qué te presentas en Oaxaca? Sí, efectivamente el festival se llevó a cabo a partir del 4 al 11 de octubre, recientemente hecho. Y yo presento un cortometraje llamado Pena, en donde exploro las diferentes, entre otras cosas, los diferentes significados de esa palabra. ¿Qué te inspira? ¿De qué se trata Pena? Porque digo, finalmente, si hablamos de que es el primer premio del Oaxaca Film Festival, estamos hablando de un cortometraje con peso, de un cortometraje con mensaje, de un cortometraje con trasfondo. Y sobre todo, por lo que comentábamos hace un momento detrás de cámaras, el interés que tienes tú por el rescate de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestra cultura. Bueno, sí, en este caso este cortometraje se basa más a volver a tener sueños y cumplirlos. Sin importar que estemos en condiciones, como en este caso mi personaje es una mujer, está muerta. El personaje principal. El personaje principal. Pero regresa para cumplir un sueño que tenía. Entonces, el objetivo principal de este guión es poder transmitir a la audiencia que tenemos que cumplir todo lo que nos proponemos, no importa cómo. Creo que he sido un poquito, pues, quizá, no sé, soñador en decir que puede uno regresar de ahorita que estamos en este ambiente de muerte. No, pero es una metáfora, una metáfora muy válida además, porque tú eres la prueba fehaciente de ello. Sí, desde luego. Según me platicabas hace un momento, tú te vas a Estados Unidos como migrante. Te vas a cumplir precisamente sueños. Entonces, entendemos un poco que tu cortometraje hable de sueños metafóricamente de alguien. Sueños que parecieran irrealizables porque, bueno, es una persona que regresa de la tumba. El personaje principal, según nos comentas, regresa de la tumba para cumplir sus sueños. Así como Moisés, se va como migrante a Estados Unidos para cumplir los suyos. Platícanos tu historia, por favor. Sí, claro que sí. En ese sentido sí viene siendo una metáfora, ya que hace 25 años yo emigro a los Estados Unidos como indocumentado. Y llego con la idea fundamental de trabajar, como muchos de nosotros lo hemos hecho, pero también de salir adelante en el ámbito académico. Bueno, como siempre lo he puesto, yo cuando llego a los Estados Unidos me doy a la tarea de ser parte, no de la estadística, porque la estadística solo son números y yo quiero ser... Y los números son muy fríos. Y en este caso son bastantes. Yo digo, yo quiero ser parte de la diferencia. ¿Qué has tenido que hacer y sobre todo qué dificultades has tenido que brincar? Bueno, la primera dificultad es el idioma. La segunda dificultad es de tener que subsistir. Tener que subsistir en un país donde no conoce uno nada, ¿no? O sea, es sumamente difícil, ¿no? De empezar, bueno, ¿de qué voy a trabajar? Yo tenía una especialidad en México, pero no, 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 no era nada en comparación de todo lo que yo llegué o tuve que llegar a hacer. Yo tuve que trabajar en un restaurante, llegar a, como muchos paisanos de aquí, a lavar trastes. Y no nos, no nos, eh, nos orgullece en realidad. Decir yo vine y hice esto, limpiar pisos. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de cuando llega uno de empezar a generar los recursos económicos para seguir adelante. Y la facultad que le da a uno el vivir en una ciudad tan grande como Los Ángeles es de poder encontrar medios para poder seguir adelante. En este caso son las escuelas públicas, donde ofrecen clases de inglés gratuito. Y ahí es donde entra la diferencia, porque a pesar de que hay clases de inglés gratuito, no todos vamos, desafortunadamente. Entonces nos conformamos nada más con, con irla sobrellevando, irla sobrepasando y nunca nos preocupamos por... Entonces esa es la diferencia entre el migrante, por lo que entiendo que nos comentas, entre el migrante que se va para subsistir económicamente y Moisés, que se va con un sueño de cineasta y de aprovechar todo lo que Estados Unidos le ofrece como país, todo lo que no hay aquí, todo lo que puede aprender de nuevo. Sí, es muy importante porque yo cuando llego como indocumentado a los Estados Unidos y después de estudiar inglés por un término más o menos de dos años, en que me inscribía, tenía que dejarlo por el trabajo, me voy a inscribir. Y ya tengo la facultad de poder entender lo básico para tomar clases a nivel técnico en cine. Me inscribo en una escuela de cine como indocumentado. Y termino mi primera escuela de cine donde me graduo con un certificado muy importante, pero como indocumentado. Entonces las oportunidades sí están ahí. Hay que saber tomarlas. Hay que saber tomarlas, sí. Y trabajar. Y trabajar, desde luego. Y esa es la parte más difícil, ¿no? Porque hay que sopesar, en cualquier lugar donde esté uno, ¿no? Incluso aquí en México. Hay que sopesar el trabajar y aparte de eso tener otro trabajo, que es el estudio, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, Moisés, por favor. Volvemos en un momento y desde luego esto es por patrocinadores. Así que tenemos que hacerles el honor también. Regresamos en un momento. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a regresar de la ciudad de Mitla en donde iniciamos un documental que va a hacer acerca de hacer acerca de las tradiciones de Mitla, de toda la riqueza cultural que nos ofrece. ¿Ahora vas a hacer un documental de Oaxaca? Sí. Claro. Sí, claro. Es parte del compromiso. Es parte del compromiso también, ¿no? Y el compromiso es grande porque cuando a mí me contactan para hacer este documental yo les doy una condición nada más. Y la condición es, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en Nengua Madre, lo vamos a hacer en Zapoteco. Muchas gracias. Para que continuemos con... Con el rescate. Con el rescate, sí, claro. Entonces, pues para mí ha sido fascinante haber estado ahorita cinco días en la ciudad de Mitla y pues estar grabando ya el material que necesitamos para iniciar ya el documental. Eso es por parte del rescate directo, ¿no? Donde no le metemos manos sino nada más reportamos lo actual. Por el lado de las películas de ficción, estoy ya en proceso de producir el primer largometraje en el año entrante. Ya están los trámites para hacerse. ¿Lo piensas hacer en México? Sí, desde luego, sí. Es en realidad, es uno de mis grandes sueños venir a hacer, a venir a hacer, a realizar un largometraje aquí o el primer largometraje aquí en México. Es también una historia que tiene que ver con mi experiencia propia y, bueno, no puedo dar muchos datos, pero... Pero sí puedes prometernos que vas a venirnos a platicar de él cuando regreses nuevamente a México a realizarlo. No importa en el estado en el que lo hagas, por supuesto, si es Oaxaca, pues bienvenido, ¿no? Bueno, he estado viendo algunos escenarios que me han fascinado. Oaxaca está hermosísima. Pues nos puedes prometer, sí, que vienes con nosotros a hablar del proyecto, de ese proyecto de largometraje. Sí, desde luego, este es un compromiso. Este es un compromiso, sí, claro que sí. Con este compromiso quiero cerrar el programa, Moisés, con el compromiso de que cuando vengas a filmar a Oaxaca, vas a venir con nosotros al portal NSS, al programa Socialmente Cosmopolitan, para presentarnos tu proyecto ya concretándose, ya realizándose y, por supuesto, después nos dará mucho gusto saber y entrevistarte cuando ese proyecto gane otro premio. Bueno, pues ese es un compromiso que hacemos en cámara y, pues, deseo mucho éxito a tu regreso aquí y, pues... Gracias, Moisés. Igualmente el mayor de los éxitos en tus proyectos y, bueno, no nos despedimos. Es solo un hasta pronto. No, no nos vemos. Es un hasta pronto. Hasta luego. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Esperamos que les haya gustado el programa y que sigan con nosotros en NSS Oaxaca y Socialmente Cosmopolitan. Soy Ana Lilia Mendoza y recuerde, sea feliz, vale la pena intentarlo. El 10% de la población tiene alguna discapacidad. La discapacidad en sí no es una enfermedad, es una condición de vida. Y pueden tener grandes logros siempre y cuando se atiendan, ¿no? Me encuentro con el señor Vicente Pérez y Constantino Ángeles. En estos momentos ellos dos son competidores paraolímpicos. Gracias. 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 Gracias.